Bueno, antes de iniciar con el video déjeme decirles lo siguiente Si eres una persona que recientemente ha adquirido una desbrozadora o una motobadaña o quieres aprender a darle un uso correcto, pues te recomiendo que veas este video Ahora sí, ¿qué tal amigos? Espero que le estén pasando muy bien Pues aquí volvemos con el segundo video tutorial que en esta oportunidad va a tratar acerca de cómo montar o desmontar el cabezal o la cuchilla a tu desbrozadora o tu motobadaña Steel Ahora, nosotros para ejercer dicha acción necesitamos las siguientes herramientas de corte Herramientas de corte que obviamente vienen cuando nosotros adquirimos los productos de Steel o en este caso nuestra desbrozadora La que ven en mi mano izquierda viene a ser el pasador o la varilla de fierro Y la que ven en mi mano derecha, pues obviamente es la llave universal Y déjenme decirles que estas son las dos únicas herramientas necesarias para poder montar o desmontar los accesorios de corte de Steel Ahora, la primera acción que vamos a realizar es la siguiente Poner de cabeza o voltear nuestra motobadaña o depositar la máquina Y pues déjenme decirles que esta viene a ser la forma correcta y más cómoda para poder montar y desmontar los accesorios de corte Ahora, una recomendación personal es la siguiente Ya que al estar volteada la máquina no hay mucha estabilidad en la transmisión del tubo pues les recomiendo que tal como ven en pantalla pongan sus piernas y pues bloqueen el tubo de transmisión y así generar más firmeza y comodidad en este caso para poder montar y desmontar la cuchilla o el cabezal Ahora, lo que van a ver o en este caso lo que estoy agarrando en pantalla viene a ser el plato de presión Dicho plato de presión nunca lo vamos a quitar para nada, siempre tiene que estar ahí Es un elemento esencial en este caso del árbol o del cabezal de engranaje Ahora sí, dentro o mejor dicho encima de ese plato de presión vamos a poner el disco protector este disco protector la función va a ser el hecho de que no permite ingresar ninguna piedra o vidrio dentro del plato de presión y pues entonces vayamos a montar nuestro cabezal la primera acción que vamos a hacer es introducir en este caso el pasador o la varilla de fierro en el árbol y generar el bloqueo del árbol tal como ven en pantalla ya no gira el engranaje una vez que esté bloqueado el árbol agarramos el cabezal y vamos a empezar a girar en sentido antihorario es decir, para el lado izquierdo lo cual va a hacer que se ajuste y pues una vez llegado al tope con ayuda de ambas manos vamos a ejercer un poco de fuerza para ajustar solo la necesaria y pues retiramos en este caso el pasador y como pueden ver ya tenemos montada nuestro cabezal ahora, para retirar el cabezal o para desmontar el cabezal pues es la misma acción introducimos el pasador generamos el bloqueo del árbol y con ayuda de ambas manos vamos a girar en sentido horario es decir, para el lado derecho lo cual va a permitir que desajustemos el cabezal y ya tenemos desmontado el cabezal ahora, para el caso de la cuchilla es lo mismo pero hay que tener en cuenta lo siguiente que no debemos retirar el disco protector para nada ¿qué hacemos entonces? introducimos el pasador generamos el bloqueo del árbol primero, ponemos la cuchilla segundo, vamos a poner el disco de presión tercero, vamos a poner el plato de rodadura y cuarto y último con ayuda de la mano la tuerca o el perno el cual va a agarrar todos los elementos y pues, con ayuda en este caso de la llave universal vamos a empezar a ajustar la cuchilla obviamente en sentido antihorario es decir, para el lado izquierdo tal como ven en pantalla pues, vamos a girar hasta llegar al tope una vez que lleguemos al tope vamos con la ayuda de ambas manos pues, vamos a ajustar solo lo necesario ahora, retiramos la llave y retiramos el tope y ya está montada nuestra cuchilla ahora, para desmontarla pues, de igual manera la misma acción solo que al revés introducimos el pasador generamos el bloqueo del árbol y pues, con ayuda de nuestra llave universal vamos a girar en sentido horario es decir, para el lado derecho y ya pues, vamos a girar girar, girar hasta que podamos retirar la cuchilla con sus tres elementos y pues, así de simple y de fácil ya está desmontada nuestra cuchilla ahora, déjeme decirlo que estos tres elementos que acompañan a la cuchilla de tres puntas también van a acompañar a la cuchilla en este caso de dos puntas así como también van a ser o van a acompañar de igual manera al disco de sierra es decir, son combinaciones permitidas y pues, amigos esto viene a ser todo ya conocemos y ya sabemos cómo montar y desmontar la cuchilla o el cabezal o los accesorios de corte pues, entonces vayamos a conocer lo más importante del video las reglas de oro de este video vamos a rescatar dos reglas de oro la primera regla viene a ser el hecho de realizar un correcto montaje tanto del cabezal como de las cuchillas porque en este caso nos va a evitar generar no sólo un daño o un perjuicio para la máquina sino también un daño o perjuicio para nosotros como usuarios de estas máquinas o de estas desbrozadoras y pues esa es la primera regla de oro realizar un correcto montaje y la segunda regla de oro es la más importante acá también te voy a decir es la siguiente el de no ejercer demasiada fuerza cuando vamos a montar el cabezal o la cuchilla y déjame decirlo que la consecuencia va a ir más hacia el cabezal ya que es un compuesto de plástico por las siguientes razones la primera consecuencia que va a generar el hecho de ajustar con demasiada fuerza el cabezal va a ser la siguiente que el enrosque que se encuentra dentro dentro del cabezal se va a ceder para abajo y al ceder para abajo el resorte va a generar más espacio de lo que es para lo cual ha sido capacitado entonces al momento de generarse ese espacio estamos malogrando la función de el sacado automático de la pita cuando presionamos la punta del cabezal tal como ven en pantalla lo que se va a generar es un atasque y déjeme decirle que es todo un rollo y no debería ser así ya que en este caso debería haber o debería ser tan fácil como ven en pantalla de apretar en este caso la punta del cabezal para poder estirar o disminuir en este caso el hilo o el nylon de la desbrozadora y así poder trabajar esa es la primera consecuencia y obviamente se va a dar no con una o dos ajustadas fuertes sino con unas diez o quince y pues la segunda consecuencia va a ser el hecho de que si nosotros vamos a ajustar con demasiada fuerza tanto el cabezal como para las cuchillas se va a hacer todo un problema se va a hacer todo un rollo el hecho de querer retirarlas porque en este caso estas desbrozadoras han sido diseñadas técnicamente para con el hecho de que cuanto más aceleración haya más revoluciones haya y más contacto tenga el cabezal o la cuchilla con este caso con la hierba o la maleza se va a ir ajustando mínimamente poco lo cual imposibilita en este caso que pueda salir volando la cuchilla o en este caso el cabezal así que las recomendaciones son las siguientes no ejercer demasiada fuerza al momento de ajustar la cuchilla o el cabezal y realizar un correcto montaje hasta la próxima amigos no ejercer no ejercer no ejercer